En segundo lugar, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca también unos objetivos a conseguir, en este caso en esta década, el 21 al 30, que en materia de rehabilitación de edificios establece la necesidad de incrementar el actual ritmo de rehabilitación, que estamos actualmente en torno a las 30.000 viviendas rehabilitadas al año, según la información que se desprende de los visados de colegios de arquitectos técnicos, a las 300.000 viviendas al año en el año 2030. Por lo tanto, tenemos una situación que nos exige actuar, unos retos marcados por los documentos estratégicos y en este contexto se plantea la oportunidad de los fondos de recuperación. Es una oportunidad sin precedentes, un volumen de recursos, el mecanismo de recuperación y resiliencia que plantea dirigir a esta actividad gran parte de la inversión pública. Bien, para ello, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en su componente 2, se recoge una financiación que en más de 5.800 millones de euros está destinado directamente, de forma directa a la rehabilitación de edificios y de entornos urbanos, de los cuales hay 3.420 millones que se gestionarán por parte de la Dirección General de Vivienda y Suelo, que es en la que presto servicios y serán en los que me centro de forma mayoritaria en esta intervención, que estarán centrados específicamente en programas de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales, lo que es rehabilitación de vivienda. Bien, cómo estamos afrontando esta programación de estos 3.420 millones que deben invertirse, además, con fecha límite en junio de 2026. Es decir, tenemos 5 años para aplicar toda esta cantidad de recursos que nos vienen de Europa y que es una auténtica oportunidad, pero también un reto.